¡Suscríbete al canal! Como podéis ver estamos aquí en un vídeo, va a ser bastante corto pero intenso chicos Quiero hablar sobre mi partner, he estado probándola durante bastante tiempo Es White Network como podéis ver en vuestras pantallas Y es una de las mejores, de las mejores o la mejor en las que he estado Ya que esta network es 100%... A ver como os lo explico, son gente muy maja Y atienden en menos de 5 minutos El soporte es increíble Y bueno chicos, quisiera... Ya que puedo yo aprovechar esta oportunidad Quisiera yo también invitaros a que vosotros podáis, lo que viene a ser, meteros a esta network Y tal, es una auténtica pasada Es como podéis ver White Network Que os dejaré tanto el Twitter como la página web en la descripción Y bueno chicos, es muy pero que muy fácil esta network Nos prometen muchas cosas y muy buenas Como por ejemplo, nosotros tendremos el 70% de nuestros ingresos Podremos recibir canciones de la página web Que ahora les enseñaré y todo Totalmente gratis, tienen todos los derechos Los pagos son inmediatos Duran más o menos dos semanas en hacer el pago Y da igual lo que tú hayas recaudado Te lo van a pagar Si has recaudado 3 céntimos, te los van a dar Si has recaudado 20.000, te los van a dar Por eso es una de las networks mejores También es abierta Aunque se hace un contrato de un año Por lo que me he informado Yo ya estaba hablando con el jefe de la empresa Nadie se ha salido de la network Porque no ha querido seguir trabajando con ellos Así que es una de las mejores opciones que tenéis como Boopartner Tenéis como he dicho el Twitter en la descripción Y además de ello tenéis la página web Que os la voy a introducir un poquillo para que la veáis 100% recomendable chicos No quería hacer así un vídeo Porque si En plan, directamente hago el vídeo Digo que es Boopartner y no Estaba esperando durante bastante, bastante tiempo Para lo que viene a ser Hacer este vídeo Del partner Bueno chicos Más deciros No quería tampoco meteros en una mierda Con lo cual esta es la mejor elección que podía hacer Aquí como podéis ver Nos metemos en el app al partner Y tenemos sobre ellos Es una gestoría preservante de deportes electrónicos pensada en ti Ofrecemos una serie de servicios que tú puedes triunfar en la red Siempre estaremos en tu disponibilidad para que disfrutes lo mejor Como he dicho Soporte 24 horas Todo esto es lo que te llevan juntos con todos los partners Y sinceramente es una de las mejores partners que he podido conocer Digo ya creo que 3-4 años en YouTube con lo cual es de lo mejor que hay Te publicitan Te publicitan, te hacen en plan spam en Twitter Si tú llegas por ejemplo a creo que era 20.000 suscriptores Te envían unos micrófonos Si eres blogger te envían una cámara, una GoPro Muchísimas cosas que son bastante, bastante chulas Sobre sus servicios Optimizan tu canal como he dicho Lo mejoran para que llegue a muchísimas personas Tienen también diseñadores gráficos Yo tengo el mío con lo cual no necesito hacer uso de esto Pero sinceramente está muy bien para toda esa gente que no puede hacerse sus miniaturas Con acceso de muchísimos sponsors Tienes un correo Llegas más de 10.000 suscriptores Te van a conseguir pases de prensa para poder llegar Si llegas a lo que viene siendo Muchas personas Servidores y tal A la Minecraft Nuestros partners Pueden utilizar TeamSpeak Con la gente Tenéis todo Verificación de redes y todo Sinceramente Yo lo estoy haciendo así por encima Lo que viene siendo está todo esto Tenéis aquí para también contacto con ellos Y que más queréis que os diga chicos Si vosotros queréis Si estáis buscando una partner Que sea muy buena Que siempre está ahí ayudando Que no importa que tengas 10 suscriptores Que tengas 50.000 Te van a tratar igual Pues sinceramente Esta es vuestra partner Aquí se nos movió los sponsors Son host Termino Bescrips Y quien Simplemente habrá más También tenéis aquí los servicios Es una web muy pero que muy completa La acaban de actualizar Esto es lo que te he dicho antes La acaban de... Y estos son los youtubers Que actualmente De los que están triunfando Están en el top De los youtubers Viene siendo esta partner Está muy pero que muy chula A Beret Está La Pálaga Está muy pero que muy bien chicos Han optimizado la página Porque antes no me convencía del todo Y estuve hablando con ellos Para Para lo que viene a ser Que mejorasen algo Para yo poder hacer lo que viene siendo la promoción Y chicos Poquilla cosa más Espero que os haya encantado Tenéis el contacto Twitter La página web Y todo En la descripción Está muy pero que muy bien chicos Aquí tenéis para poder Afiliarse Como quieres el contrato Y ellos ya te Te explican todo Esto también está muy pero que muy chulo Así que bueno chicos Espero que os haya encantado el vídeo También os habrá sorprendido A lo mejor el principio del vídeo Que hay hecho ahí Una introducción Porque tengo un nuevo sponsor En el canal también Y chicos Si os metéis al Twitter Que tenéis un sorteo Que eso ya haré un vídeo Especialmente para ello Les añadiré aquí El mega sorteazo Si queréis Daros caña Como he dicho Twitter The White Network En la descripción La página web En la descripción La mejor network En la que podéis confiar Ahora mismo Chicos Espero que os haya encantado Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós